Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los 10 peores hospitales que hay en México. Por supuesto, recordad que tengo la plataforma de Medvisor en la cual justamente se evalúa por los usuarios, los que estudiaron ahí y votan de qué tan bueno o malo fue estudiar en este hospital. Y entonces hoy tuvimos problemas con la plataforma, pero ya está de vuelta y ya tenemos toda la información para presentarles los 10 peores hospitales de México. Entonces veamos cuáles son. Bien, vamos a ir del menos peor al peor hospital que va a ser el número 10. Ya saben cómo evaluamos aquí en Medvisor. Entonces hay seis diferentes valores que nosotros le otorgamos del 0 al 5 estrellitas y al final se promedian. Y tenemos enseñanza teórica que es que también dan clases, digamos que te sientas y te enseñan mecanismos, procesos, procedimientos, etcétera, etcétera en el hospital. Enseñanza práctica que es qué tanto vas con pacientes a explorarlos, tomar muestras, etcétera, etcétera. Atención al paciente que es que tanto yo he visto que tratan bien a los pacientes como seres humanos y por lo tanto yo aprendo que así se tiene que tratar a un paciente. Insumos que es que tengo todo lo que necesito para tratar a ese paciente y para protegerme a mí mismo. Guantes, equipo de protección personal, si me mandan a ver pacientes con alguna patología complicada, me mandan con el equipo necesario, si necesito un antibiótico para ese paciente lo tengo, etcétera, etcétera. Respeto que por supuesto es me tratan bien, me tratan como un ser humano, como una persona, valoran mis necesidades, etcétera. Y finalmente administración que es ok, yo soy estudiante, tengo que inscribirme a los semestres, tengo que hacer exámenes en mi escuela, etcétera, etcétera. Que tanto el hospital me facilita hacer ese tipo de cosas y me orienda para graduarme, para la tesis, etcétera, etcétera. Entonces tenemos en el décimo lugar, es decir, el décimo peor al IMSS, Unidad Médico Familiar número 77 de Ciudad Madero en Tamaulipas con punto 9. Todos estos verán que están extremadamente reprobados y este es el menos peor. Pueden ver que ni siquiera llega a un punto completo y es porque en todo está muy mal, especialmente en administración. Importante también mencionar cuando vayamos evaluando hospital por hospital, esto tiene un voto, hasta ahorita solo una persona que ha estudiado ahí ha comentado este hospital. Entonces, bueno, no es tampoco tan fidedigna esta información, sin embargo, esta es una muy mala experiencia que se tuvo. Y por supuesto, enseñanza teórica y práctica es en lo que está más o menos bien. De nuevo, estando completamente reprobado, atención al paciente, es decir, al paciente lo tratan mal, pero no tan mal como podrían tratarlo. Insumos y respeto también reprobado y administración es la peor parte. En número 9 tenemos a la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 del IMSS, que está en Torreón, Coahuila. Y esta tiene punto 6 de calificación global. Es decir, nos vamos alejando porque vamos a hospitales cada vez peores. Este, por supuesto, del IMSS está reprobado en todos los aspectos. En el que le fue básicamente peor fue en respeto, es de estos hospitales en los que tratan muy mal a la gente que ahí trabajan. Y aquí tenemos cuatro personas que están opinando exactamente lo mismo, muy parecido, con la calificación de 9.6. Y si se meten en los comentarios, justo pueden ver que gran parte del problema es que los tratan de manera completamente inhumana. Por supuesto, no hay ningún tipo de enseñanza de calidad. Al paciente también ven que lo tratan mal. No hay ningún apoyo para trámites administrativos. Insumos a veces hay, a veces no hay, pero también hay escasez importante. Luego tenemos el Hospital General Doctor Maximiliano Ruiz Castañeda, por supuesto, en Aucalpan, en Estado de México. Este con punto 6, enseñanza teórica es lo que le fue un poquito mejor, no bien, pero un poquito mejor. Y por supuesto, en lo que le va peor es enseñanza práctica e insumos. O sea, antes de estos hospitales en los que básicamente no te dejan hacer nada, no te dan buenas clases, no te tratan bien, no tratan bien al paciente y no hay buenos trámites administrativos con punto 6. Este tiene dos votos un poquito más estable que algunos otros que tenemos en la lista, pero bueno, todavía también faltan más opiniones. Después el Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías en Zapopan, Jalisco, con punto 6. Este está completamente reprobado en enseñanza teórica, práctica y atención al paciente, pero le va peor todavía en respeto y administración y tiene dos de insumos. Si tienen como buen hospital liste, si tienen más recursos, si tienen más material, solamente un voto, pero un voto bastante, bastante malo. Después tenemos el Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio, que este está en Veracruz, Jalapa. Hay muy buenos hospitales en Jalapa, entonces justo el que aparezca uno tan mal calificado, pues también es una señal de alarma y ya con dos personas que han dado su opinión. Las peores definitivamente parámetros, respeto y administración, es decir, no están capacitados para tener estudiantes y médicos en formación, aunque francamente todo lo demás también le va bastante mal la atención al paciente. El Hospital de Alta Especialidad del Issste Morelia, a mí me sorprendió ver tantos hospitales del Issste en esta lista de los peores hospitales. Yo tenía en mente que los hospitales del Issste eran buenos para enseñanza, pero bueno, al menos en esta lista realmente hay una gran cantidad de hospitales del Issste en el fondo justamente de los hospitales. De nuevo, todos los parámetros absolutamente reprobados y todos igual de reprobados, aunque hasta ahorita solamente tenemos un voto o una opinión. Tenemos el Issste Hospital General Fray Junipero Serra con una opinión una vez más y también reprobado en absolutamente todo, está en Tijuana, Baja California, solamente un voto, pero en todo sacó exactamente 0.5, no hace bien básicamente nada. Tenemos el Issste Uruapan con un voto, 0.5 de calificación y de nuevo 0.5 por todos lados. Entonces este otro hospital es otro que no, no están logrando hacer absolutamente nada bien. Este está en Uruapan, Michoacán. Luego tenemos el Hospital General de Celaya, un viejo conocido. Lo calificamos en videos anteriores que les dejo en la parte de arriba como el peor hospital de México porque no solamente está completamente reprobado, no hace nada bien, ni enseñanza teórica, ni práctica, ni atención al paciente, ni insumos, ni respeto, ni administración, sino que además muchas de estas personas se han quejado de abuso muy, muy grave en este hospital. Y no solamente estudiantes, también trabajadores del hospital, se han quejado de las malas prácticas del hospital, la mala atención que se brinda a los pacientes, a los trabajadores, a los estudiantes. Y como pueden ver de nuevo, son una gran cantidad de personas que han salido justo a mostrar lo mal que está operando el Hospital General de Celaya. Este, por supuesto, en Guanajuato. Hablando con amigos fuera de MedVisor, tengo varios amigos de Guanajuato y justo dicen que siempre el Hospital General de Celaya ha sido terrible, de los peores hospitales de Guanajuato. Sin embargo, sí me comentan que últimamente parece que está peor la situación. En videos pasados justo hemos comentado un poquito de quiénes son los jefes de enseñanza y los que tienen hospital tan mal, pero bueno, en este video ya no lo voy a platicar. Luego tenemos el Issste de Celaya, otra gran decepción, otro en Celaya, Celaya, Guanajuato. Aquí tenemos también ya varias personas que se están acumulando justo con el Hospital General de Celaya. Es una situación en la cual es un ambiente extremadamente agresivo, tóxico, no permiten estudiar, tratan muy mal a las personas, tratan muy mal a los pacientes. Entonces está rápidamente subiendo y de hecho ya está más abajo en la clasificación que el Hospital General. Evidentemente el Hospital General es significativo porque tiene una pésima calificación con 25 personas, ya generando un promedio muy importante. El Issste de Celaya tiene 5, entonces también ya tiene bastantitos. Sin embargo, todavía no llega a los 25. No es una situación tan crítica como el Hospital General de Celaya. De nuevo, esta es otra situación extremadamente grave y trágica en la cual pueden ser muchas cosas. Sin embargo, no estamos tan mal con el Hospital General de Celaya en el número de personas, aunque la calificación es incluso peor. Y es por eso que en esta clasificación para los peores hospitales de México al iniciar el 2023, es este, el Issste de Celaya, el peor hospital que hay en este país. Muy bien, con esto terminamos. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. ¡Gracias!